Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos nuevamente al canal, yo soy la chica Yeye y el día de hoy otra vez van a disculpar estas pintas, estas caras, acabo de salir prácticamente de bañarme y todo eso, pero lo que pasa es que hoy vamos a estar probando un aparatito que necesita utilizarse con la cara limpia. Y si quieren saber cómo ha sido mi experiencia utilizando este aparatito, pues quédense que empezamos! Y bueno, les aclaro, estas no son unas primeras impresiones, yo obviamente guardé la cajita y todo el empaque para mostrárselos en este video, pero realmente yo este aparato lo tengo ya hace prácticamente unos 6 meses y lo he utilizado unas 2 o 3 veces, obviamente para probar y poderles dar mi experiencia, pero sí lo voy a utilizar con ustedes en el video el día de hoy para que vean obviamente cómo funciona y cómo es que lo utilizo. Lo que quiero mostrarles que es como que las primeras dudas que nos surgen a todas cuando vemos este tipo de depiladores faciales es si, aparte de que si funciona, obviamente, si nos hace crecer el vello más grueso, más largo, si afecta obviamente, si hace que se entierren los vellitos, etc, etc. Entonces yo les voy a mostrar cómo tengo el vello actualmente para aclararles un poquito todas esas dudas. Entonces bueno, para empezar vamos a sacar el aparatito del empaque. Yo este lo pedí por Amazon todavía cuando vivía en República Dominicana. Les voy a dejar el link abajo en la cajita de información, pero me parece que aquí en México también hay varias tiendas como Liverpool o Sanborns, donde lo venden. Yo no lo he visto, voy a tratar de buscarlo y si encuentro alguna liga también se las dejo el link en la parte de abajito, pero el mío yo lo compré en Amazon. El que es más popular es en un color como rose gold, más o menos, pero la verdad a mí es que el turquesa ya saben que me mata, es mi color favorito, así que cuando lo vi en internet en este color dije sí, definitivamente ese es el que quiero. Así que bueno, en el empaque viene una pila, que obviamente yo ya la tengo puesta, un cepillito que te sirve para limpiar obviamente la parte de la rasuradora y pues el aparato en sí. La verdad es que el diseño a mí se me hace súper original, o sea, pareciera que tú traes un labial en la bolsa, es parecido el empaque al de un labial, creo que nadie notaría que es una rasuradora, excepto obviamente por todas las que ya conocemos los comerciales en internet, y obviamente trae su instructivo. En el instructivo obviamente te menciona pues que debes de tener la cara limpia, que en cada uso tú tienes que limpiarlo con el cepillito para evitar obviamente que en el próximo uso pues tenga como atorados vellitos o ese tipo de cosas, y también cómo cambiar los repuestos porque obviamente la parte de la navajita pues al uso, por decirlo así, se va gastando, entonces también en internet tú consigues los repuestos solamente de la partecita de arriba, ahorita les voy a enseñar cómo está, para que lo puedas seguir utilizando sin tener que comprar todo el aparato. Entonces eso es prácticamente lo que viene en el instructivo, trae también, bueno en este que yo tengo un cupón de descuento para otro aparatito de la misma marca, eso es prácticamente todo. Entonces bueno, pues este es el aparato, tú lo destapas y esto se ve así. Para poner la pila solamente vas a presionar hacia arriba la parte dorada y entonces ya sale aquí y ya insertas obviamente la pila y vuelves a ponerlo en su lugar y el botoncito de aquí es el encendido que aparte trae una lucecita para que bueno, puedas ver un poquito mejor la zona que tú quieres depilar. Entonces presionas aquí, se prende la luz y espero que se escuche ahí, empieza obviamente a girar la cabecita. Voy a traer un espejo, aquí está mi espejito de Frida Kahlo, chulísimo, que compré por cierto en Coyoacán, en una visita que hice. Entonces bueno, lo enciendo, les voy a hacer un acercamiento, ok, ahora sí los tengo más de acercamiento, cerquita y quiero que vean que yo tengo vellitos aquí, en todo esto, la parte del bigote y la barba. Yo normalmente en la barbilla a veces también tengo unos que salen un poquito más gruesos, esos yo primero los retiro con las pinzitas y después ya utilizo el aparato, porque siento que esos al ser más gruesos como el aparato lo único que hace es recortarlos, pues sí podrían tener más facilidad para enterrarse o algo así, entonces esos gruesos los quito y solamente esto que ya es más finito es lo que utilizo con el aparato. Ven ahí como la luz te ayuda un poquito... Ahora solamente voy a hacer la mitad del rostro, porque me voy a maquillar y quiero que ustedes vean la diferencia que hace esta depilación en el maquillaje. En realidad no se siente nada, es más el ruidito que hace que la sensación... Como ven yo aquí tengo algunas marquitas, algunos lunares y puedo pasarlo por encima sin ningún problema, realmente esto no daña, es muy muy superficial el trabajo que hace. Entonces les voy a mostrar aquí, vean aquí están los vellitos, vellitos y aquí está totalmente depilado, todo, incluso los que les mostré de aquí ya no hay absolutamente nada. Entonces voy a hacer el maquillaje para que vean cómo se ve la piel depilada con el maquillaje y la piel con los vellitos y después ya les cuento mis impresiones finales. Vale, así queda entonces el maquillaje, igual los tengo un poquito cerca para que vean. Si se fijan, de este lado de hecho se ve como una mancha, como de color gris o una oscuridad, de hecho en la parte del bigote exactamente igual, la barbilla es lo que menos se nota, pero, o sea, si me queda así, se nota aquí esa manchita gris de la parte de los vellitos. En cambio de este lado, ¿ven? No se ve absolutamente nada, o sea, la verdad es que la base se ve más limpia, el maquillaje se ve más bonito y se los quería mostrar de cerca antes de ir con las conclusiones finales. Y bueno, en esta otra toma, aunque tenga la luz y el enfoque sea un poquito más lejos, aún así probablemente en la cámara se alcance a distinguir esta pequeña sombra que hace ese vellito igual que esta pequeña sombra. La verdad es que yo estaba un poquito escéptica cuando pedí el producto por internet, ya lo había visto, había escuchado mucho sobre él, me salían muchas publicaciones en Instagram, pero tenía como que mis dudas y, como les digo, una de las interrogantes principales que yo tenía era si el vello me iba a salir más grueso. Como vieron al principio del video, antes de utilizar el producto, mi vello se ve exactamente igual, tanto de un lado como del otro, y no está más grueso que cuando no utilizaba el producto, o sea, está exactamente igual. Ahora bien, esto yo no es algo que utilizaría todos los días ni a cada rato, como les digo, al final yo he podido utilizarlo ya tres veces desde que lo compré, es decir, más o menos cada dos meses, porque yo sí creo que al final cuando tú estimulas demasiado o en exceso, probablemente sí puedas provocar o que se te entierren los vellitos o que en algún momento pues se note un engrosamiento en el vello. Ojo, cuando empiezas a salir, como aquí lo que estás haciendo es simplemente trozando el vello como si te estuvieras rasurando, cuando empieza a crecer sí notas o pareciera en la sensación, cuando tú tocas el vellito, que está mucho más grueso, pero es que es por el corte que tú estás haciendo en el vello y cuando empieza a salir, una vez empieza a crecer, esa puntita se va afinando y entonces el grosor vuelve a ser el normal que tú tienes, digamos, en el vello. Pero como les comento, esto no es algo que yo utilizaría, no sé, cada ocho días ni a cada rato. Sí creo que, por ejemplo, si tienes un evento, si quieres lucir la base impecable para algún momento en específico, pues sí lo recomiendo, la verdad funciona bastante bien, es muy práctico, muy fácil, no duele absolutamente nada, o sea, vieron que se puede hacer en la comodidad de la casa en cualquier momento, de hecho, viendo la televisión o algo así, o sea, te tomas dos, tres minutos en lo que utilizas el producto y es súper rápido. Hace una diferencia en la aplicación de la base, o sea, de verdad se va a ver mucho más bonita, mucho más impecable, mucho más lisita la piel. No sé, el cambio sí es importante, pero en mi caso, reitero, yo no lo utilizaría de manera muy muy seguida, sino simplemente para esas ocasiones en que de verdad quiero que mi base de maquillaje luzca más bonita. Entonces, es un producto que me gusta, no me arrepiento para nada de haberlo comprado, funciona, cumple con lo que promete, definitivamente es bastante estético, práctico, como les digo, lo puedes traer en la bolsa en caso de que lo necesites, si te lo quieres llevar de viaje, es bastante práctico también, y además se utiliza de manera muy sencilla. Entonces, la única pega, como les digo, es que yo no lo utilizaría de manera tan continua, es mi opinión y mi punto de vista, obviamente, pero bueno, si tú decides que es algo a lo mejor que te gusta para hacerlo de manera continua porque te gusta el resultado de la piel o de la base de maquillaje sin los vellitos, adelante. Obviamente, aquí en el mundo del maquillaje, pues depende de cada una. La verdad es que ya tenía muchas ganas de hacerles esta reseña porque, como les comento, llevo seis meses ya con el producto y lo he utilizado un par de veces. Lo recomiendo, me gusta el empaque, el color en el que yo lo conseguí, me encanta. Creo que es un producto que a muchas les puede ayudar bastante, como les comento, sobre todo a lo mejor en la parte del bigote, de la barbilla, que yo sé que hay chicas que, bueno, tienen mucho problema o inconveniente con esa parte del vellito que nos crece, entonces definitivamente este producto se los recomiendo y creo que les va a gustar bastante. Si les gustó la reseña del producto, por favor, no olviden dejarme su like para yo saber que vamos por el buen camino y así crecer esta maravillosa comunidad. Suscríbanse si no lo han hecho. Al final del video va a aparecer un circulito con la imagen que tiene este canal. Tú le das click y ahí vas a suscribirte. Esto es totalmente gratis. Y también activa la campanita para que te llegue notificación cada que haya un video nuevo en este canal. Por mi parte, en este caso sería todo. Yo soy la Chica Yeye y los veo el próximo video. ¡Chao! ¡Chao!